Los Piratas Tomó por culpa de un amor Que no tuvo valorar mis sentimientos Que a un lado del amor que le ofrecí Traiga más licor, más cerveza Tomó por una linda mujer Es mi linda y por ella quiero tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella Por tu amor, tomaré Para tomar por ella Y es que la tengo que olvidar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más licor, más cerveza para tomar Tomó por culpa de un amor Que no tuvo valorar mis sentimientos Que a un lado del amor que le ofrecí Traiga más licor, más licor, más cerveza para tomar Más licor, más licor, más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella Para tomar por ella Por tu amor, tomaré Para tomar por ella Y es que la tengo que olvidar Más licor, más licor, más licor, más licor... Más licor, más licor... 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 Más licor...